El que está allí en California es libre. ¿Para qué? Para hablar con Dios. Libre para amarnos. Allá estaba en la cruz y era libre para derramar sus bendiciones y salvación aún para los presos y para los que están en situaciones difíciles. A ese no lo conocen. Nunca lo han visto. No han sentido su poder y su gracia porque esa es para los que creen. El que está allí en California es libre. ¿Para qué? Para hablar con Dios. Libre para amarnos. Dios. Allá estaba en la cruz y era libre para derramar sus bendiciones y salvación aún para los presos y para los que están en situaciones difíciles. A ese no lo conocen. Nunca lo han visto. No han sentido su poder y su gracia porque esa es para los que creen. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me permitas recostarme en tu pecho, así como le hiciste tú al apóstol Juan, que según la iglesia católica era secundario. ¿Cómo que secundario sí? El primado era Pedro. Y ellos lo toman como secundario. Al grado de que ellos dicen que cuando murió Pedro pusieron un tal lino en lugar de dejar que el apóstol Juan dirigiera. Dicen ellos, no era cierto ese lino. Cleto, Anacleto, Clemente, ¿quiénes son? Eoristo. No. Estabas revelando tus misterios a Juan. Y él lo estaba escribiendo en el libro de la vida. En el libro sagrado y poniendo un sello. Qué hermoso es mi Señor. Apóstol de Dios. Dicen ya no hay más que los que hacemos nosotros para que vivan en una sede apostólica siendo obispos. No. En esta época hay apóstol de Dios en la tierra. Esté donde esté él es. Esté en la cárcel como Juan, que era un profeta de Dios. O esté en la isla de Patmos como Juan, que era un apóstol de Jesucristo. O esté en la cárcel como Pablo, que era apóstol del Señor. Señor, ¿cómo no iremos a estar agradecidos? Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dado lo que los otros no tienen. Y se encelan. Y se enojan. Y nos dan tristeza porque pues era tan fácil que abrieran su corazón. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, hermano. Tenemos un apóstol de Jesucristo, el cual es la verdad, el camino y la vida. Si tú puedes, viene. Ok, entonces vamos a refutar a este señor en este texto que también no entiende. Y lo saca de, pues de contexto, como podemos decir, pues histórico. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar lectura una vez más y ahorita refutamos a este señor. Dice Juan 14.6, dice Jesús, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sí, así es. Cuando estaba Cristo en la tierra, cuando Él estaba presente en la tierra, pues nadie podía llegar a Dios, al Padre, si no era a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la tierra y nosotros podíamos llegar directamente al Señor. Porque Él estaba en la tierra. Entonces, cualquiera que quisiera venir a Dios, venir al Padre, tenía que ser a través de Cristo. Y como Cristo estaba en la tierra, directamente uno podía llegar al Señor para que así a través de Él pudiéramos recibir al Padre, a nuestro Dios. Entonces, esto así era. ¿Pero qué pasa? Bueno, Cristo lo crucificaron, lo mataron, resucitó al tercer día. Y posteriormente, bueno, ascendió a los cielos, a la diestra de nuestro Padre, en gloria, en honra. Entonces, Cristo ya no está en la tierra. Cristo está a la diestra de nuestro Dios, en gloria y en honra. Pero Cristo dejó a sus apóstoles, a sus embajadores, en nombre de Él. ¿Para qué? Para que llevaran este Evangelio por todo el mundo, para salvación. Por eso es que yo les daba el texto en el video anterior, y ahorita lo vamos a volver a ver. El mandamiento que Cristo dio, porque ahorita Cristo ya no está en la tierra. Entonces, cuando estaba Cristo en la tierra, para poder recibir a Dios, era solamente a través de Cristo. ¿Verdad? Ah, y sí, así es, Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, y a través de Él se llegaba a Dios, ¿ah? Pero ahorita Cristo ya no está en la tierra, Cristo está a la diestra de nuestro Padre, ¿ah? De nuestro Dios. Entonces, ¿qué dejó? Por eso el Señor Jesucristo dejó este mandamiento, dejó este orden. ¿Por qué? Porque Él ya no iba a estar en la tierra, Él iba a estar ya con nuestro Dios. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que reciba el que yo enviare, me reciba a mí, y el que me reciba a mí, reciba el que me envió. Entonces, este es el orden que debemos, que cumplir, que el Señor Jesucristo estableció. No nosotros, nosotros no fuimos. A la iglesia de la luz del mundo no se le ocurrió ni nada, no. Esto es orden de nuestro Señor Jesucristo. Para poder recibir a Cristo y para poder recibir a Dios, es a través de los que nuestro Señor Jesucristo quiere enviar, ¿verdad? Como sus apóstoles o como sus embajadores. Porque eso es un apóstol, es un embajador en nombre de Cristo, ¿ah? Que representa a Cristo y a Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo quiero recibir a Dios y a Cristo, primero tengo que recibir al que Cristo quiera enviar. Por eso dice, de cierto, de cierto os digo, el que reciba el que yo enviare, me reciba a mí, y el que me reciba a mí, reciba el que me envió. Entonces, este es el orden que hay que cumplir para poder llegar a Cristo y a Dios. Entonces, pues sí, esto es lo que Luis Carlos Reyes ignora y lo que muchos sacan de contexto. Ponen siempre Juan 14, 14, 6. Entonces, dice, no, miren, es a través de Cristo, no es culpa de un apóstol y con Cristo directamente. Pero Cristo ahorita ya no está en la tierra, ya no se puede llegar directamente a Cristo para poder llegar al Padre. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Nasson, Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Nasson, Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo sola no te puede comprar. Yo no sé si está de acuerdo con su hermano o no. La sangre de Cristo sola no me puede comprar. Va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor. Dice el texto de Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador. Y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre. Un mediador entre Dios y los hombres. Por qué razón, el texto nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y iniciamos este tema diciendo que Jesucristo ya no es hombre. Porque con el hermano Hebron y el señor Meñito hicimos un pequeño ejercicio de definir qué era hombre. ¿Verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de hombre? Pues un hombre es una persona de carne y hueso, con manos, con pies y todos sus órganos. Ese es un hombre, una persona. Entonces, conforme a lo que estoy yo leyendo, el apóstol Pablo está diciendo que se ocupa un Jesucristo hombre, un mediador. Dice el texto de Primera de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El hermano Jairo Robles dice, no es mediador. Y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre. Un mediador entre Dios y los hombres. Tenemos un apóstol de Jesucristo, el cual es la verdad, el camino y la vida, si tú puedes fiel en él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí hermanos. Tenemos un apóstol de Jesucristo, el cual es la verdad, el camino y la vida, si tú puedes fiel en él. Porque de tal manera amo Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero su Hijo se fue hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque él es hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto hermanos. Lo entendemos otra vez hermanos, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende hermanos, la salvación. Con toda certeza decimos, mazón Joaquín, llamado por Dios. Para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y si debemos de adorarle, pero ¿cómo es posible esto? No entiendo cómo es posible si debemos de adorarle. Porque en él habita la plenitud de la divinidad. Con toda certeza decimos, mazón Joaquín, llamado por Dios. Para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y si debemos de adorarle. Pero ¿cómo es posible esto? No entiendo cómo es posible si debemos de adorarle. Porque en él habita la plenitud de la divinidad.